Ahí la prima, prima, mandale un saludo a la gente, ahí, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, dime, un saludo para quien? Un saludo para mi hermano el gallo Illa y también para Mosquín, de parte de Gustavo Enrique de aquí de Nueva York, la primavera, calvo, es preco. No, ese no se pierde con sus amigos, ok, seguimos los saludos, los saludos. Saludos profundos, santo. Amén, dígame, cómo se siente y mandale un saludo que hoy se iba a jugar la copa en honor a usted, pero hoy estamos compartiendo en honor a usted. Oh, muchas gracias a los organizadores del torneo, un saludo especial a mi gente de Sosúa, que estamos aquí, pero estamos luchando con los problemas que tengo, pero voy a hacer adelante. El que está con Dios, todo lo logra, y yo estoy con Dios. Felicidades a mi pueblo y a todos ustedes. Muchas bendiciones y saludos a los niños. Seguimos a ellos. Eso está querido, eso está querido. Seguimos, seguimos ahí. Saludos a la gente de Sosúa, Cabarete, llegando allá hasta el río San Juan, y una banda muy especial, la gente de la playa, Andrés.com, ahí, gente fuerte de Gran Parada para allá, tan querido, parte de la bazooka. Seguimos, saluditos ahí. Saludos a mis montellaneros, a mi gente de montellano, por todo es cariño, todo es cariño, todo es cariño, gracias. Saludos a toda mi gente de Sosúa. Muchas gracias, muy agradecido, muy desajusto. Dime, morenito. Bueno, saludos para mi chan, auto, el bebo, y a todos los muchachos de la esquina ahí, de O.A. Happy. Para todos, saludos, y que Dios nos acompañe. Vida y salud a todos. Luis, que está de miedo. Ven, ven ahora, él quería, ahora, dile, el saludito tuyo. ¿A qué? Te estaban metiendo en la cámara, mándale saludos ahí. Saludos a todos los usuarios, ausentes. Ese es el hombre de la primavera que hago, ahí es que tiene que mandar su envío para allá, ya lo saben. Miren, este es el ambiente, así es que está el ambiente, así es que está toda la gente. Miren, este es el ambiente, así es que está el ambiente, así es que está el ambiente, así es que está el ambiente. Miren, este es el ambiente, así es que está el ambiente, así es que está el ambiente, así es que está el ambiente. Exactamente. Ya, con la camiseta de Sosu, aquí te encuentro ahí. Ahí ya me está. ¡Hey! ¡Es pesado! Pesado, dime lo que es lo que es. ¿Qué es eso? Pesado, a la cámara, pesado. Saludos para la gente. ¿Qué es lo que es pesado? Saludos para tu gente, eh. Un saludo para mi gente, de la empresa José, allá en Puerto Plata, la entrada de La Rigora, el barrio más famoso en Puerto Plata. ¿Algún problema? No, en Che, Che, que estoy diciendo. No. Un saludo para la Petro Plata entera. ¿Y para Sosu? ¿Qué se le quiere? ¿Y para mi gente de Sosu? Que yo no me voy a ir a la playa cuando voy. Ah. Esa es mi playa número uno. ¿Y Sosu va a hablar de siempre activado, ya? Claro, Sosu va a hablar. Ah. Sí, ¿y lo tomo ayer? Para que lo sepa. Así es. ¿Qué pasó? Mira, mira el pesado que se le conozco. Ahí. Un saludo para la gente de Sosu. Y el juego de mañana lo vamos a dedicar con mucho cariño a la memoria de Francisco Javier Polanco, Palea. Quiero mucho, hermano, a mi viejita, a que hay un nuevo corazón. Eso va. Sí, mi gente, ahora dime Moreno. Acabando de llegar ahora mismo de Conérico, aquí compartiendo con mi gente. Llegando los dos, igualito. Ya. A compartir con otra gente de Sosu va. Lástima que el juego no se pudo dar hoy, por el tiempo. Por el mal tiempo. Ah, ok. Por el mal tiempo. Pero aquí estamos compartiendo con nuestros hermanos de Sosu va. Y estaríamos pasando un tiempo muy bonito y esta noche para hacer navegada. Y mañana para la encuentro. Vamos para la cena y a la vez. Vamos para allá en dos. Eso es lo que un corrupto. Ayer, señores. Andamos para desacreditar los Sosu. Vamos a ver. Los Matea noche. De Montellano, de Montellano. Los Matea noche. Estamos con Javier, los Javier, los Javier. Mándole saludos a la gente ya. Un saludo ya a los muchachos del bar, a Bozuki, a Miguel. Cojo, los muchachos de allá. Saben, tranquilos aquí, compartiendo. No, aquí estamos en la primavera. ¿Qué hago, espere? Ah, ok. Que no pudimos realizar la quinta copa por la lluvia. Por la cuestión de la lluvia, pero mira qué solazo hace. Pero hace un solazo ahora. Y mañana tenemos lo del encuentro también. Perfectamente. Ahí vamos a estar encendidos también. Tranquilo, quieto, tirando pa'lante. Y ya ustedes saben, mi gente, se me cuida mucho y nos vemos pronto. Y que sigan con su Sosu online, vea. Ya lo saben, su Sosu online. Ya, ya.